¡Ay! Duele todo. Duelen los músculos, la piel, las piernas, los brazos, duele todo y muchas veces no nos creen. Ese dolor muscular puede ser un problema nervioso, puede ser un problema de un trauma psicológico que tuvimos en el pasado y puede ser un sinnúmero de causas que hoy en este video voy a revelar. De manera que en el video voy a revelar cuáles son las causas más importantes del dolor muscular que podemos sentir y cómo poder revertir este problema de salud de manera natural y efectiva. Un cordial saludo a todos, el Dr. Agustín Landívar, naturópata, acupunturista, médico convencional y fundador de Dr. Landívar.com En este canal como médico convencional trato a mis pacientes a través de la medicina natural, la homeopatía y la acupuntura antes de recurrir al uso de drogas farmacéuticas. Por lo tanto, si usted no ve el canal, considere suscribirse y presione la campanita aquí abajo para recibir notificaciones y ser el primero en ver el nuevo video. Si necesita una consulta online o suplementos de calidad para su enfermedad, visite DrLandívar.com Y quédese hasta el final del video de Nerve Tips y videos relacionados con este tema. Aunque usted no lo crea, el dolor muscular en todo el cuerpo es bastante común. En muchas ocasiones podemos sentir dolor, vamos al médico y el médico no nos cree. No nos cree porque muchas veces no sale en los análisis, no sale en el análisis de sangre, en las radiografías y el médico termina diciéndonos que estamos prácticamente locos. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Todo depende de la causa que usted tenga y de cómo puede hacer para solucionar este problema de salud. De manera que en el video voy a revelar cuáles son las causas más importantes de dolor muscular en todo el cuerpo y cómo poder hacer para revertir este problema de salud de manera natural y efectiva. Antes de continuar, no se olvide dar like al video y visitar la página DrLandívar.com Ahí podrá encontrar usted suplementos para el dolor muscular como el Neuromatrix, el Magnesite, el Multivimin o el Quantum Calm dependiendo de la causa que usted tenga. Así que dicho eso, no se olvide de dejar su comentario y su pregunta y con eso continuemos. Número 1. La fibromialgia. Aunque usted no lo crea, la fibromialgia es una condición bastante común. No porque no haya escuchado de ella, significa que en realidad no existe. La fibromialgia, que su nombre en realidad no tiene absolutamente nada que ver con lo que la persona siente, es básicamente un dolor que la persona siente en todo el organismo. Duelen los músculos, duele la piel, duelen los huesos, duele todo y en realidad nadie sabe de dónde aparece. Una cosa que es impresionante para todos estos pacientes que sufren de fibromialgia es el hecho que aquellos pacientes que tienen esta condición, por lo general tuvieron algún daño neurológico o tal vez algún trauma que sufrieron anteriormente a que aparezca esta condición. A mí me ha tocado atender a cientos de pacientes que anterior a sentir dolor en todo el cuerpo ya tenían por ejemplo un divorcio en camino, tal vez la muerte de un ser querido o incluso hasta traumas sexuales por alguna eventualidad de la vida y mucho sufrimiento que hacía con que estas personas sientan dolor en el cuerpo muchos años después de que haya pasado el trauma. Así que si usted ha tenido o tiene fibromialgia, siente dolor en el cuerpo, tiene algún problema donde usted ve que verdaderamente no hay salida y solución, tiene que tomar primero la parte psicológica por los cuerdos. Tiene que intentar restablecer todos esos traumas, tranquilizarse, tranquilizar los nervios para que ahí sí el cuerpo se pueda recuperar. Si necesita un suplemento de calidad para esta finalidad, busque el Quantum Calm, el Magnesite y el Melatonin de Fineland en drlandivar.com. Número 2. Las neuropatías. Las neuropatías, o sea los daños de los nervios son mucho más común de lo que usted cree. Increíblemente no hay ningún análisis de sangre o algún análisis económico y barato que usted pueda hacerse para poder descubrir si tiene o no esta condición. Es más, una neuropatía solamente se diagnostica cuando ya verdaderamente la situación está grave y ahí sí los equipos médicos neurológicos pueden descubrir si usted tiene o no esta condición. En este caso los nervios dañados causan un dolor en todo el cuerpo. Dolor muscular, dolor de rodilla, dolor de piel, dolor de cabeza, dolor en cualquier parte del cuerpo y muchas veces no se encuentra una solución. En una ocasión, por ejemplo, me ha tocado atender a una paciente que no podía dormir, pero no podía dormir porque tenía tanto dolor de cuerpo y corporal que en realidad no podía conciliar el sueño. En este caso le dimos Neuromatrix, el Neuromatrix para reparar los nervios y dejaron de dolerse no solamente las articulaciones y los músculos y el cuerpo, sino también pasó a descansar como un bebé que no había podido conseguir durante tantos años ya en concurrencia. Así que verifique usted si no tiene un daño nervioso. Es posible que usted esté sufriendo de dolor en todo el cuerpo y no sepa que lo que tiene en realidad es una neuropatía. Si no hay minerales importantes como el calcio, la vitamina D, tal vez incluso hasta el magnesio, es muy posible que los nervios se sobrecarguen y estén transmitiendo señales que usted en realidad no tiene o para la cual no hay ninguna causa. En este caso, la falta de nutrientes puede ser el punto central de los dolores musculares y el dolor de cuerpo que usted está sintiendo. La falta de cualquier nutriente, cualquier vitamina puede causar esta condición y es importante en este caso tomar una multivitamina o tomar algún ingrediente que pueda suplir la falta de este mineral y esta vitamina para que esta condición se resuelva no en un día o dos, sino más bien en cuestión de meses para que el cuerpo tenga la oportunidad de restablecer sus almacenamientos de nutrientes y poder así utilizarlos con efectividad. Si necesita un suplemento de calidad que tenga todas las vitaminas y minerales, además de 42 extractos de fruta y verdura, para mejorar no solamente el dolor muscular y de cuerpo, sino también de todo el organismo de la falta de nutrición que pueda tener, busque el Multivimim de Fineland en drlandivar.com. Número 4. La famosa anemia. ¿Qué tiene que ver la anemia? Se preguntará usted con el dolor muscular que pueda sentir. Y muy sencillo, si la anemia es la falta de sangre, eso significa que la falta de sangre no puede suplir el oxígeno y los nutrientes que sus músculos y su cuerpo necesita. Es ahí donde comienzan sus músculos y el organismo a sufrir dolor, sufrir la falta de oxígeno, falta de oxigenación, y comienza a doler el cuerpo sin un motivo aparente. Hágase ver, es posible que tenga anemia, que le falten glóbulos rojos, que le falte sangre, que le falte hierro, que le falte vitamina B12, y por ese motivo usted está sufriendo de una condición que en realidad no debería sufrir. Para aliviar una anemia es necesario que usted consuma mayor cantidad de carne roja, vitaminas B12 y ingredientes que puedan hacer con que las células se formen, vitaminas, minerales y antioxidantes, y usted pueda verdaderamente recuperar su salud, no inmediatamente, sino en el lapso de 1 a 6 meses. Si necesita un suplemento de calidad para esta finalidad, busque el Multidimine de Fineland, que tiene 42 extractos de fruta y verdura, además de todos los minerales y vitaminas naturales, que por cierto no encontrará en ningún otro lugar, porque son sintéticos, para que usted pueda mejorar su salud. Y no se olvide de darle al canal like y compartirlo con sus amigos y señores, para que estén enterados del tema. Si tiene alguna duda o pregunta, deje su comentario aquí abajo, que lo responderé con gusto. Si necesita un suplemento de calidad para su enfermedad o una consulta online, visite drlandivar.com Y aquí mismo, los señores de otros videos con el tema, encontrará información valiosa que puede ayudar a prioridad de una enfermedad grave en el futuro. Gracias por asistir y nos vemos pronto.